Hola, me llamo Mateo Sánchez y bueno, este es mi video de presentación así que conocí a Camilo, lo acabé de conocer y él tiene... a ver, Camilo, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te parece la historia aquí en Colombia? y... hola, no te lo puedes Ok, um... Bueno, una de las primeras cosas que tienes que entender es que los colombianos tendrán a pensar que están en un país parado que no es realmente verdad podríamos estar en un país que no tiene mucha liquidez en nuestro dinero pero tenemos mucho estilo de vida lo que quiero decir es que sabemos cómo party, sabemos cómo tener divertido podemos no tener mucho dinero, pero sabemos qué hacer con ello, ¿no? y eso es algo que es realmente unico de los colombianos ellos saben cómo tener divertido con lo que tienen y pueden usar todas las excusas que quieran para participar por eso los turistas vienen ¿Sí o qué? Entonces, al final, uno se da cuenta de que la pobreza más que cualquier cosa viene siendo un problema de mentalidad viene siendo un problema de que nosotros estamos acostumbrados a uno, a pensar que somos uno un país pobre, que somos un país que es retrógrada, percibundísimo y no necesariamente eso, que tenemos características que otros países no tienen, por mucho y por otro lado, la lástima viene a ser la primera limosna que uno da nunca habías pensado esa manera Sí Entonces, eso es lo que se aprovecha mucho acá no sé, siempre me ha gustado ese video Bueno, ese chico, por alguna razón, tenía muchas ganas de ir a Estados Unidos a estudiar todo esto, ¿cierto? y se supone que él lo logró, por alguna razón, pero lo logró con dedicación, trabajo duro y mire, ahora es maestro de música, privado y también profesor de inglés y traductor Traductor Bueno, entonces, en realidad, en cierta manera me veo como él desde hace muchos años he querido hacer esto y espero que, con la ayuda de ustedes, pueda lograr mis sueños Una pregunta, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer todo lo que eres ahora? Más que todo, porque yo siempre quise ser músico y entendí muy bien que la industria musical en este país es algo muy limitado no solo porque acá, de por sí todo, lo tenemos que importar un instrumento de estos, consolas, speakers, amplificadores todo eso lo tenemos que traer de algún lado porque aquí en Colombia no hacemos ni un radio tristemente, es verdad Entonces, yo sabía que para lograr algo como el músico yo tenía que sacar el título en otro lugar para que valiera más de lo que vale siendo acá Entonces, tú estás diciendo que, entre comillas, te fuiste del país para ver futuro como música ¿Y tú crees que a los colombianos les están desacreditando su trabajo por estar en Colombia? ¿Desacreditando su trabajo por estar en Colombia? No, no estoy diciendo eso necesariamente lo que estoy diciendo es, culturalmente, la música y el arte en general en nuestra cultura no es valorado como se debe por lo general un músico no puede vivir de la música, como un escritor no puede hacer lo mismo como un artesano, pues lo ves vendiendo manillas el último domingo de cada mes en el centro, en el parque, en el parque Simón Bolívar ¿Cierto? Esos son los artistas que tenemos nosotros cuando realmente hay tantas cosas por ejemplo, en el mundo de la música del mundo de la música viven abogados del mundo de la música viven organizadores viven gente que haga logística los productores, los ingenieros eso es pura matemática son cosas que se viven de la música pero que acá no funcionan también como deberían es como la fotografía acá la gente piensa que una fotografía es sacar una piñatera y tiki y ya y quedó y iba a quedar hermoso no es la misma calidad no es la calidad de una persona que estudió para eso en realidad dicen que un fotógrafo puede ser cualquiera dicen que tomar una foto no es tan difícil simplemente le preguntan un botón y ya o que preguntan esto es como por qué el fondo está borroso o cómo se hace esto y lo otro o sea, me parece que aquí en Colombia se están desaprovechando muchas oportunidades así tal cual como los ven a Camilo me gustaría generar mi propia historia me gustaría en realidad internacionalme y en realidad soy muy bueno hablando con la gente en realidad siempre soy escritor, artista y hago muchas otras cosas así que muchas gracias, nos despedimos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego